Ven conmigo a un lugar increíble en verdad Al llegar tú te vas a asombrar Y tus mágicos sueños se harán realidad No te tardes a gozar De Arabia son, noche y día por igual Intensa emoción, sorpresas y acción Podrás disfrutar De Arabia son, noche y día por igual En toda ocasión, candente pasión Tú te vas a encontrar No te irás a aburrir, quizás pueda sufrir Anda, vamos a empacar Yo te invito a subir a mi alfombra y vivir Otra noche de Arabia y gozar